Muy buenas, hoy volvemos. Hoy volvemos a la mansión del otro día, el espacio. Mirad qué vistas de la ría de Pontevedra. Hay un barco ahí. Fijaos, hay encerra con llave, tío. Hay encerra con llave. Hay encerra con llave, tío. Hay encerra con llave el paso. Hombre, veo bien que hay encerra con llave el paso, porque si no, menudo cachondeo de gente entrando y saliendo. Y al final se va eso a hacer una mierda. Mirad qué bonito mini castillo. Interminado. Os pongo los datos ahí en la pantalla para no explicaros que no me he traído la chuleta. Es el barco de la piscina. Me he tomado miedo con las palates a mi y todo. Y cuando las han lanzado, ya han cerrado. Este banquito está hecho con parte de un sarcófago medieval. mirad aquí que puente más guapo puente acueducto al castillo pues lo vuelvo a repetir, es genial que alguien se preocupe de ese pazo y lo cierre con llave y entre comillas lo vigilen para que no se deteriore porque el pazo está en buenas condiciones, la estructura por lo que se ve no está muy deteriorado, vandalizado y tal, pero no destrozado y nada, una pena que esté así, a ver si lo rehabilitan y lo utilizan para un hotel rural o un hotel... ah, qué pedazo de tronco tiene este árbol vamos a poner esta puertecilla hacia el puente efectivamente mirad desde allá, viene como un canalillo de agua que va a pasar por encima del puente este con el arco ahí está el puente del arco, es un mini acueducto no paso por ahí porque está muy desgaladizo ya veis que obra de ingenio diario tiene que bajar por aquí, con cuidado está muy desgaladizo está la parte de arriba del castillito aquí las hermanas me veo un sitio bonito, eh aquí se entra el castillito lo que pasa es que está inacabado me veo que el puente que había aquí no ha desaparecido porque está ahí en el agua hasta abajo y nada vámonos para afuera me voy a ir a unos caminos muy guapos por aquí para ir andando en bici bueno, voy ya para casa mirad, el atardecer la ría de Pontevra con la plantera de mexicanos el ruido de la carretera a mi espalda en el fondo al mar atlántico en parte de las Islas Cies en el fondo al mar atlántico y en el fondo al mar atlántico Gracias por ver el video.